Has cometido un error, me has dicho, que sincero, tienes a pedir perdón, que no, que bueno. Mientras me decías te amo, ibas haciendo el amor en cualquier lado, como un muro, solo hacemos lo que podemos, y muchas veces sin pensar lo que hacemos, lo siento. Si has venido aquí para hablar, escucha, voy a decirte lo que siento, el de morir en este mismo momento, bastarda. Me fue atrapando su mirada en silencio, y en su trampa sin querer fui rayendo. Yo quiero que me cuentes más, más algo, y lo que pueda desaparecer el viento. Es como despertarme de un sueño, de mi tan grande, pero es tan pequeño, y castigar. Hoy sé que aunque la culpa fue mía, quiso robarte lo que tú más querías, una vez más. Ahora solo quiero descargar, la rabia que llevo por dentro, voy a decirte lo que siento, el de morir en este mismo momento, bastarda. Ella jugaba todo el tiempo conmigo, yo me di cuenta pero estaba perdido. No quiero escucharte más, más perdido, ahora solo quiero desahogar, la rabia que llevo en el alma. Tú, habiendo tantas suegras, tú, como me puedes traicionar, con mi sangre y con mi hermana. Tú, habiendo tantas suegras, tú, como me puedes traicionar, con mi sangre y con mi hermana. De nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de verdad. Malditos traidores, sin alma, bastardo.